Tengo un amigo que nunca me deja, siempre me sigue por donde yo quiera Nunca me pregunta dónde voy, todo le parece bien, me quiere y yo le quiero también Tengo un amigo que nunca me deja, siempre me sigue por donde yo quiera Nunca me pregunta dónde voy, todo le parece bien, me quiere y yo le quiero también Y si sube las orejas, algo me quiere decir Si empieza a mover el rabo, algo divertido se le acaba de ocurrir Algo divertido se le acaba de ocurrir Tres patas y Olivia, tres patas y Olivia Tres patas y Olivia que no para de soñar Tres patas y Olivia, tres patas y Olivia Tres patas y Olivia que no para de soñar Tres patas y Olivia que no para de soñar Tengo un amigo que nunca me deja Y si me marcho me espera en la puerta Yo me aburro un poco si no está y sé que él se aburre también Todo es más divertido con él Y si sube las orejas, algo me quiere decir Si empieza a mover el rabo, algo divertido se le acaba de ocurrir Algo divertido se le acaba de ocurrir Tres patas y Olivia, tres patas y Olivia Tres patas y Olivia que no para de soñar Tres patas y Olivia, tres patas y Olivia Tres patas y Olivia, tres patas y Olivia Tres patas y Olivia que no para de soñar Tres patas y Olivia, tres patas y Olivia Tres patas y Olivia, tres patas y Olivia Tres patas y Olivia que no para de soñar Tres patas y Olivia que no para de soñar Tres patas y Olivia que no para de soñar